Si se lo calla, siempre se magnifica más, ¿no? Igual que es una tontería, te lo vas callando, te lo vas callando, no tienes la confianza para sacarlo, llega un momento que es el mayor problema del mundo. En cambio, si lo sueltas con normalidad, igual resulta que te das cuenta que es una tontería, ¿no? Igual llevo tres semanas pensando que esto es un problemón y no lo es. O sea, que el jugador ha de sentirse seguro para poder hablar contigo, pues todo eso también en la conversación, mirarle, estar tú tranquilo, liberar tu mente de, no sé, estar abierto a que todo lo que te diga estará bien, ver incluso cómo está su cuerpo, lo que te está diciendo, con qué emoción te lo está diciendo, si está tenso, si mira para abajo. Tú le puedes calibrar muchas cosas. No sé si lo metería aquí, 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 en los tres, o haría uno nuevo, que es la empatía. A mí la empatía, claro, si me siento seguro, puedo ser capaz de ponerme en tu lugar y decírtelo. Podría ser humilde, ¿no? Y puedo llegar a marcar roles. Es decir, yo sé que al delantero le cuesta mucho hacer la presión porque no le gusta presionar, sino que le gusta meter gol. Yo que soy defensa, pues intentaré, o sea, es decir, me pongo en su lugar y hago mejor mis funciones. O sea, a lo que voy, no sabría si meterlo como un núcleo más o podría entrar dentro. O un englobado, o un englobado, o un englobado, o otro es distinto, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Dónde hay empatía? ¿Pero mejor, pero? ¿Pero empatía a otro? Es que yo creo que casi todas las cosas se alimentan. Tienen un poco de relación. Yo pondría, aparte, empatía. Porque también a la hora de analizar lo de la empatía es, porque es eso, es muy fácil decir, no, tú, el jugador, es que no defiende esto, ¿no? Y ya no sé qué hacer. Aunque es la situación de que hay... Estos, porque los chicos, ¿qué sería empatía para este equipo? Que todos nos pusiéramos en el lugar de los otros, ¿no? ¿Todos? En el lugar de los otros. Entonces, chicos, a ver, ¿qué ha pasado con uno que ha discutido con otro que el otro no sé qué? A ver, ponte, al final hay que hacer como un poco de mediadores también, a veces, de conflictos. ¿Esas cosas son importantes? A veces no, siempre ya. Porque el conflicto se puede solucionar eso, enfocando el problema desde la empatía. Es que él juega y yo no juego. Y, por ejemplo, un objetivo de la semana puede ser, hoy voy a trabajar la empatía. Y dirán todos, pero ¿cómo? Hoy los pases y los tiros y no sé qué. Y tú vas a trabajar la empatía. Claro, lógicamente, a partir de las situaciones tácticas que planteas, lo que tú ya sabes que tienen que hacer los goles, pero siempre poniéndoles a ellos en el lugar de los otros. Incluso ese día los delanteros eran defensas en un ejercicio, en un entrenamiento. Entonces, los delanteros eran, el portero se era delantero, o sea, se va con edades pequeñitas. Si tienes a ese jugador que no juega y al otro que sí, al que sí juega, decir, mira, te vas a ir al banquillo la mitad del entrenamiento. Y tú, ahora vas a jugar. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cómo que tal? Entonces, el otro igual verá, o sea, a partir de trabajar estas cosas, decir, otra semana voy a trabajar el que el equipo se sienta seguro. Y claro, tú igual te tienes que romper la cabeza. Porque claro, tú sabes de ejercicios de fútbol, que eso ya los vas a hacer, pero decir, ¿cómo con estos ejercicios puedo hacer que mi equipo gane seguridad, se sienta seguro? Todos. ¿Cómo puedo hacer? Pues igual preguntándoles, escuchando. Hombre, es que en este tema también hay dinámicas de ejercicios que se suelen hacer. Por ejemplo, si en este equipo, ahora, por ejemplo, yo tuviera que confiar y sentirme seguro, podríamos hacer una ejercicio entre todos, me levantáis y me tiráis al aire 20 veces. Es mi forma de, yo me pongo porque confío en vosotros, estoy muy gordo, igual sería una forma de decir, yo confío en vosotros y sé que si queréis me podéis levantar y sé que me vais a subir otras veces. Y si alguno falla o lo que sea, va a haber otro que me va a coger. Es un ejercicio muy simbólico. Pues en ese sentido es lo mismo, si alguno tiene un problema, es el problema de todos. El tema de este de decir que, de ponernos en el lugar de uno, bueno, pues si uno lo está pasando mal porque tiene problemas con los estudios, con separaciones o cosas familiares de enfermedades, bueno, pues estar eso es una cosa importante. Y además ese jugador que tiene esa problemática, si él se siente seguro para compartirla con los demás, primero se va a liberar un montón de sensaciones, de emociones negativas y va a jugar mejor. Porque seguramente que ese jugador le está afectando al juego su problemática, seguro. El tema de preocuparse por los compañeros también es muy importante, lo sé. Por ejemplo, el jugador este del Atleti también, cuando se raparon la cabeza todos del Atleti, la forma de decir, bueno, pues estamos motivos. Es algo simbólico, pero... No, está bien. Esas cosas, esas pequeñas cosas, bueno, son cosas sencillitas que, bueno, no sé, ni a todos los equipos igual encajarían, igual hay equipos que son muy... No, pero son que surgen cosas que son... No, pero es muy importante para nosotros. Y ya está, y nos ponemos en tu lugar y sí que, claro, entendemos lo que estás pasando y, claro, para que sea simbólico, a eso ayuda mucho. Oye, Ana, ¿os parece que hagamos un parón? Sí, sí. Damos por terminada la... Ambición, ¿no? Ambición, ¿no? Ambición, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiere decir que le damos vuestra ambición? Bueno, pues que nos damos que en el centro de nuestro equipo. Estamos yendo a otro equipo. Tenéis aquí, si queréis, y si no, abajo en el bar. Venga, ahora vamos a... ¿Cuánto? ¿10 minutillos? Lo que tú digas. Dejamos un poco más, 15 minutos. 15, venga. ¿15 minutillos? Lo único, Ana, te voy a dejar las llaves. Vale. Porque me están llamando ahora al curso que tengo que ir. Que hay alguna historia... Entonces te voy a dejar las llaves y ahora te digo, ¿eh? Sí, lo volverás.